Buenos días, vamos a pintar hoy. Siempre digo buenos días porque yo pinto en la mañana por la luz, pero igual tú estás viendo este video en la tarde, en la noche, y bueno, para ti ya no son buenos días. Vamos a pintar hoy unas flores, unos tulipanes, vamos a utilizar pastel, la técnica pastel. Abajo viene la lista de materiales para que revises los que tienes, que te falta y puedas comprar. El pastel es una técnica más económica, muy noble, muy fácil de pintar. Empezamos con un cuadrado y pasamos a hacer un semióvalo para el vasito donde están las flores. Entonces te decía, es una técnica muy noble, muy fácil de pintar. Yo siempre se la recomiendo a mis alumnos para comenzar a pintar. Hacemos el trazo con el color tiza pastel porque lo mezclas con tu trazo, con tu mancha y ya no tienes que borrar nada. Se mezclan. Porque el lápiz, si lo quieres usar con lápiz, no te va a funcionar muy bien. Vas a batallar un poquito, si se puede. Pero te recomiendo que trazas con la tiza. Busca un color clarito porque si te equivocas, puedes borrarlo. En cambio, si utilizas un color muy oscuro, puedes usar un amarillo, puedes usar un azul, puedes usar un gris, un grisecito mientras tú lo veas. Entonces, hicimos un cuadrado que por rectángulo para la base. Y ya podemos dejar que lo agarrar. Para un amar, la borde. Casi desapareció. Pinti encima y ya nos ha metido. Entonces ya hicimos el trazo. La segunda etapa va a ser la mancha. Vamos a empezar a manchar con el fondo. Es importante que uses diferentes... Conozcas tu material. Por ejemplo, estoy usando esta tiza que suelta más color para el fondo. Y voy a mezclar un poquito de azul claro con un poquito de azul más oscuro. Cuando se trata de fondos, puedo utilizar esta parte de la tiza para avanzar más rápido y no irme tan despacio. Entonces, primero mezclo el color. Lo voy a escurecer todavía un poquito más. Aplico el negro y difumino. Entonces, observa que voy a... En esta técnica usamos nuestros dedos para pintar. ¿Por qué se llama pastel? Porque viene del francés de pasta. Y significa pintura en pasta. En México, pues, conocemos el pastel como un alimento. En España le dicen torta. Entonces no batallan con el nombre, ¿no? Pero aquí en México dices pastel y la persona nos imaginamos un pastel de cumpleaños y no es... Estamos hablando de pintura al pastel. De este lado, del lado derecho, tenemos un color más claro. Entonces voy a mezclar azul. Esta es la forma más rápida de avanzar. Usando la parte gruesa de la tiza. Y agudo. Entonces este polvito no lo voy a soplar primero. Lo voy a incorporar a lo que te dice que tu papel sea 100% algodón. Para que absorba el pigmento del pastel. Y no este... No batalles. Porque los papeles muy satinados que no absorben. Pues no tejan bonito tu trabajo, ¿no? Si se nota. Me meto un poquito entre las hojas. Voy a combinar el azul con el blanco. Porque va un poquito claro. Aquí observo que tiene un ocre. Esta es la laja de el ocre. Y se la voy a aplicar. Voy a tener cuidado de que no se mezcle. Con el azul. Porque se me hace un verde, ¿verdad? O bueno. Se me mezcle un poquito. Procuro que ya no se mezcle más. ¿Cómo le hago? Pues como difumina con cuidado. Así que... Entonces te comento esta pelita. Y tiene mis palitas. Porque es muy noble. Muy fácil de usar. Y aparte es... Este... Muy económica. Claro que existen pasteles muy caros. Muy finos. Y te los súper recomiendo. Porque... Este... Por ejemplo... Estas marcas Rembrandt salen muy caras. Pero duran muchísimo tiempo. Son muy preciosas. Pero yo tengo las tizas que tengo ahorita aquí. Las que tengo ahorita. Esta es marca Van Gogh. Son muy buenos. Son un poquito duros. Y te sirven para la mancha. Entonces, este... Si hay unas muy muy económicas. Que dices... Bueno, para comenzar. Está bien. Procura tener siempre unas tizas muy suavecitas. Que se difuminan muy fácil. Y otras que no se difuminan fácil. Que son muy duras. Porque esas te sirven para... Para cuando estás haciendo un... Una mancha... Como ahorita. Una tizadura es muy muy cómodo. Muy padre. Aquí tengo. Aquí tengo Chris. Entonces, en el vasito le voy a poner gris. Le voy a poner... Lo voy a mezclar con el negro. Aquí tengo que ponerle más negro. Y esta tapa se le conoce como mancha. Estamos manchando todo lo que vamos a usar. En este caso es un florero. Y... Un vasito. Es una taza. Que se usó como florero. Y tres tallitos de tulipano. Amo el recurso de planta. Hermosa. Y me gusta mucho pintarla. Porque me gusta mucho. Estate pendiente de los tutoriales que vamos a hacer. Con modelo real. Porque también se aprende mucho de estos. Si tienes flores en casa. Porque alguien trajo flores. Bueno, las puedes pintar. O si tu jardín es muy floreado. Y tienes muchas flores. Pues aprovechas para... Para pintarlas. Mira, aquí tengo un capito. Que necesitamos para limpiar nuestro cabal. Porque a veces se saturan los dedos de pintura. O cuando sientes que ya está muy incómodo. No, no. Voy a limpiar mi cerebro. O quiero cambiar de color. Nuestros dedos funcionan como pinceles. Hay mucho tiempo que el lápiz. Y lo disminuyen con el dedo. Así que es una pastilla. Pero la de pintarla. Es que la grasa de tus dedos. Se mezcla con el grato. Y no queda nada. Porque el mío es un papá. Imagínate que si no es. Yo creo que lo voy a difuminar con el dedo. Ahí tenemos tutoriales de lápices. Búscalo. Si te gusta pintar a lápiz. En YouTube, en TikTok tenemos los tutoriales. Cuando tengas una pregunta. Puedes preguntarnos por Instagram. O por Facebook. O en los comentarios del mismo video. Leemos todos los comentarios. Entonces, no te quedes con las dudas. Pregúntanos. Nos gusta aclarar dudas. Nos gusta saber que nos estás siguiendo. Que te están gustando los tutoriales. Le estás sacando provecho. Aquí la sombra la vamos a poner de negro. Y voy a hacer un poquito más grande el vasito. Porque vi que me quedó un poquito chaparrito. Entonces lo voy a hacer un poquito más grande. Y aprovecho este momento. Aquí tiene otra sombrita. Se la ponemos. Y en la base vamos a mezclar azul otra vez. Y un poquito de mojado. Claro. Y tres. Nunca difumines con toda tu mano. Yo he visto muchos alumnos míos que agarran la mano y la hacen así. Y quiero acabar rápido. Y no. No tienes control sobre todos tus dedos. Usa todo lo que tienes. Para que tengas control de lo que estás haciendo. Recuerda que tus dedos son pinceles. Entonces si usas toda la mano ya perdiste el control y no quedó bonito. No quedó nada bonito. Para acabar rápido pues mejor utiliza una tiza grande. Como una de estas o una de estas. Y pintas con esta parte. Y pintas todo así. Y avances así. Espero que te sigan los tips que estamos dando. Comparte este video con alguna amistad. Con algún familiar que sabes que le gusta pintar. Igualmente otro poco de azul. En otro tono. Y aquí lo tengo que decir. Y ya tenemos todo el fondo hecho. Es muy recomendable empezar con el fondo. Ahora vamos a hacer las flores. Y difuminamos. Aplico un color y difumino. Cuando difumino obtengo medios tonos. O sea, vamos los medios tonos. Ahorita como solo estamos manchando. No voy a poner detalle. Hasta que hagamos la construcción. Y difuminamos. En la mancha no necesito ser tan específico con las líneas. Con nada del detalle. Solamente estamos poniendo el color donde corresponde. Y ahora vamos a manchar las hojas. Para las hojas dijimos que vamos a ocupar un verde claro. Le hago la formita de la hoja. Y un verde un poquito más. Muchas gracias. Si en el trazo se te pasó algo. Pues en la mancha es el momento perfecto de recuperar lo que no marcaste. O de corregir. Dices no, era más largo. Era más corto. Entonces es el momento perfecto de corregir. Ok, estamos terminando lo que es la mancha. Y vamos a seguir a nuestra tercera etapa. Que es la mancha. La tenés que verla bien. De corregir. Y la mancha. De corregir. De corregir. De corregir. De corregir. De corregir. Pero esta vez es mucho mejor. Y primero lo recomiendo. Y después solos. Ok. Vamos a construir. Voy a empezar a construir. De base abajo. Voy a empezar con. Unas. Flores. Y voy a usar unas trazas de las suavecitas. Y luego lo que tenemos a ir. En este caso voy a dividir con este negro los pétalos, un poquito arriba interrumpo la línea y un poquito abajo, es muy importante siempre tener líneas interrumpidas en la acuarela, en cualquier tipo de pintura, es más estético, es más profesional, aquí pongo una línea un poquito, es un rojo muy oscuro y lo difumino, luego voy a poner aquí abajo un morado oscuro, pero abajo nada más y lo voy a difuminar, luego voy a poner un morado de medio tono, más arribita, pero solo una manchita y la difumino, suavecito, con y voy jugando con los colores entonces le pongo unos más oscuros, otros más claros y voy logrando aquí voy a poner la forma un poquito blanco, suavecito, blanco y suavecito, con el medio tono, pues así se hace una otra manchita, aquí voy a poner una otra manchita, pero para que resalta, resalta así un poquito, y voy a poner un poco blanco, con el medio tono, 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 con el se vea que está atrás y voy a difuminar más que en la anterior para que se vea que está atrás mi flor voy a dar colores más claritos sí y voy a usar un rojito este rojo está muy oscuro entonces lo voy a aplicar muy suave tan oscuro y lograr el efecto de atrás voy a poner un poquito de azul en esta parte cuando tu dedo ya empieza a manchar porque tiene muchos colores puede ser una toallita húmeda o un troppo dejado de mancha y quedan secos si dices ¿dónde ve el color? observa aquí es observar entre más observes tu modelo te va a quedar mejor entonces muchas veces le digo a mis alumnos lo que les voy a enseñar a hacer es aprender a ver una vez que aprendiste a ver te lo pasas aquí porque si lo pintas en tu imaginación pues ya estás haciendo arte abstracto pero para hacer arte abstracto tú no tienes que aprender el arte pero tienes que aprender las reglas las reglas se aprenden y luego se puede romper mientras tú no lo sepas eso es lo que pasa entonces acá está abstracto con un solo un poco de color y esta va adelante esta que está atrás entonces esta le voy a poner un poquito más color y esta es la felicidad para que se ve que está acá y esta es la felicidad para que se ve que está acá los motivos entonces esta se está peleando con esta verdad pero queremos que esta quede primer plano segundo plano tercer plano entonces esta la voy a bajar un poquito de tono bueno espérame 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 estás muy llamativa necesito que bajes un poquito de tono y le aplico un poquito de matices para bajarle el tono verdad y ya tengo primer plano que va a ser esta un segundo plano que es la primera el primer tulipán que pintamos y un tercer plano que es la que está allá atrás con menor importancia entonces ponemos un detallito el detallito se sube un poquito el pétalo sube con cerro de los dos y aquí se pierden uno con el otro es un detalle muy bonito que de la naturaleza que pues está padre que lo representemos ok vamos a difuminar esto y aquí le vamos a poner un poco de tono aquí vamos a poner un poco de tono muy bien escandaloso y se pasa un poquito de tono ok ya que le dieron las flores ahora vamos a construir las punjas Gracias por ver el video. 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 Me parece que tengo que enderezar el gasito. Tengo que un poquito chueco. Esto se le llama rejota cuando paso la tiza. Este lado puede ser el mismo. Gracias por ver el video. Y aquí se lo ponemos. Aquí un gris claro. Y aquí un gris oscuro. Que no está tan oscuro. Que no está tan oscuro. Pero lo mezcló con el negro y es oscuro. El pastel es muy noble para mezclar. Se mezcla bien bonito. Y que le falta. Y que le falta. Casi no los voy a difuminar. Casi no los voy a difuminar. Porque quiero que quede como si fueran unas pinceladas. Y para eso necesito tizas que estén así recortadas. Es que se rompen bien fáciles. Es que se rompen bien fácil las tizas. Sí, se rompen bien fácil. Pero ¿sabes qué? Eso es más bueno que más. Porque la necesitas rotar. Entonces si te rompió la tiza. Si te rompió, te cayó y se rompió en mil pedazos. Ah bueno, ahí sí ya. El polito ya no te sirve para nada. Pero mientras esté así, de un buen tamaño, es perfecto. Más que perfecto. Otra manchita. La difumino un poquito. Le voy a poner un poquito de blanco. También en forma de manchitas. En forma de pinceladas. Que vienen de arriba hacia abajo. Casi no. Todos los toquitos súper suaves. No quiero pasarme. Aquí voy a poner otro poquito de luz. De este lado voy a poner un poquito de morado. En las flores. En forma de pinceladas, ¿de acuerdo? Le dejo un poquito. Y de este lado en azul. En la mesa. Cuéntate. Su grande esa. El próximo de ese punto. Viene de tu fino a síntomas. Hay gente una. Ver spina todos los grupos súper�ngados. En el página. estamos en Facebook, Instagram, Tik Tok quiero ver tus dibujos, quiero ver tus comentarios espero hayas disfrutado este tutorial y con esto terminamos por el nombre yo se lo voy a poner en el libro en este proceso y pues espero verte pronto en la próxima clase espero que la hayas disfrutado muchísimo nos vemos la próxima vez